Te damos la bienvenida a E-Corp, una empresa reconocida nacional e internacionalmente, por nuestro total enfoque en la calidad de todos nuestros productos, por el esmero y la amabilidad con la que tratamos a todos nuestros clientes sin distinción, pero sobre todo porque cuidamos algo más valioso que los mismos productos que fabricamos. Nuestra gente, el principal activo de la empresa y al que cuidamos con mayor esmero, ahora formas parte de la gran familia E-Corp. Hagamos un breve recorrido por nuestra historia. E-Corp inicia operación en Aucalpan, Estado de México, en 1958. Fabricaba únicamente segueta manual. En 1970 comienza a fabricar sierra cinta, arcos, machuelos, espátulas, sierra mecánica y serruchos. La plantilla era tan solo de 40 personas. En 1982 se muda la planta a Aguascalientes, instalando tecnología de punta con una capacidad de producir hasta 2 millones de seguetas al mes. Exporta productos a países como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico e India. Evolución de nuestros productos. Con el paso de los años, hemos avanzado a pasos agigantados, lo que nos ha llevado a diversificar las líneas de productos que elaboramos y comercializamos, los cuales a continuación te presentamos divididos por familias. E-Corp, Yellow Power, Forte, Duraflux, Great Lock, Águila, Eternum, Everlast. Alianzas estratégicas. Adicionalmente, a lo largo de estos años, se cuenta con alianzas para distribuir productos con empresas como seis. Philips, Delger, Campos Hermanos, NIO, Forest & Garden, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una de las más amplias líneas de productos ferreteros en el mercado. Una mención especial es nuestro negocio denominado MRO Solutions, con el cual nos convertimos en el socio proveedor de las empresas, ayudándoles en sus compras de suministros. Debido al crecimiento de nuestras ventas, alianzas estratégicas y ampliación del catálogo de productos, en septiembre del 2014 se abrió el nuevo centro de distribución denominado Centro Logístico HT, ubicado en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, Viva, el cual duplicó su capacidad de almacenaje, equipado con la más alta tecnología, lo cual nos permite estar entregando en un menor tiempo a nuestros clientes. Para poder ofrecer los mejores productos al mercado ferretero, fuimos la primera empresa del ramo certificada en el sistema ISO 9001 de calidad y una empresa socialmente responsable con los certificados de ISO 14001 y certificada como empresa limpia. Nuestra misión, proveer soluciones al mercado ferretero que sirva para facilitar el trabajo y viabilidad de nuestros clientes. Nuestra visión, ser el principal proveedor e innovador de soluciones del detallista ferretero. Valores. A continuación te presentamos nuestro eje rector de conducta dentro de la empresa. Empecemos con nuestros valores. Integridad. Conducirnos con honestidad y congruencia, asumiendo la responsabilidad por nuestros actos y compromisos en nuestras relaciones dentro y fuera de la empresa. Servicio. Adoptar las necesidades de los clientes como la prioridad de nuestras acciones. Calidad. Hacer las cosas bien no es suficiente. Siempre buscamos una mejor manera de hacerlas. Innovación. Tener la sensibilidad para identificar oportunidades, así como la flexibilidad y capacidad para desarrollar soluciones de manera práctica y eficaz. Código de honor. Para llegar a ser la gran familia ECOR, nos esmeramos en actuar de acuerdo a nuestro código de honor, el cual hemos dividido en tres ejes para su mejor entendimiento. Respeto. Respeto. Ataco los problemas y no a las personas. Escucho antes de hablar. Digo las cosas clara, objetiva y verazmente. Cuido los recursos de la empresa como si fueran míos. Integridad. Hago valer mi palabra, cumpliendo mis compromisos. Pongo primero a las personas, al equipo y a la empresa antes que a mí. Fomento el trabajo en equipo y pongo atención obsesiva a los detalles. Asumo cualquier problema de la empresa como si fuera mío. Rompo paradigmas para seguir creciendo. Compromiso. Asumo mi responsabilidad antes de culpar a los demás. Dirijo para servir y desarrollar a las personas, predicando siempre con el ejemplo. Mientras exista algo urgente que resolver, continúo trabajando. Juntos desarrollaremos nuestras cualidades y áreas de oportunidad para lograr nuestros objetivos y convertirnos en un grupo realmente exitoso que tiene claro hacia dónde se dirige y las acciones que debes seguir para tener los mejores resultados. Esta es la empresa de la que ahora formas parte, que te hará sentir lo importante que eres para nosotros y sobre todo que está totalmente enfocada en hacerte cada día mejor, en darte el mejor ambiente de trabajo y darte el poder para que logres en E-Cort la velocidad de tu crecimiento profesional y personal.